Fíjense que la reciente convención bancaria, nosotros les platicábamos, se presentaron varios instrumentos que podrían permitirnos hacer nuestras transacciones, nuestras relaciones financieras más rápido. Muchas innovaciones y agradezco que esté con nosotros Marcos Guijarro, presidente de iProspect México, que tiene un estudio muy interesante. La nueva relación digital, una historia financiera y bancaria. ¿Qué es eso? A ver, platícame. ¿Qué hacemos ahora con nuestro teléfono y nuestras cuentas y qué vamos a hacer? Sí, pues mira, es muy interesante porque estamos viendo que hay muchos usuarios que lo que están buscando principalmente es tener un servicio 24 horas al día y 7 días a la semana y eso lo podemos tener gracias a los teléfonos móviles. Entonces cada vez hay, además de las aplicaciones de los bancos, tenemos muchas aplicaciones también de empresas especiales que están enfocándose en eso, lo que se llama las fintech. Y en México tenemos ya más de 300 empresas dedicadas a eso, que lo que hacen son crear soluciones para las necesidades de los clientes que tenemos en México. O sea, me refiero a que hay más que tener solo la aplicación del banco y hacer transacciones. Vamos, incluso sin tener la aplicación de un banco, poder hacer movimientos digitales y financieros. Sí, de hecho existen cada vez soluciones a servicios que a lo mejor los bancos no están proponiendo hoy en día, pero que los usuarios están pidiendo. Por ejemplo, cuéntame. Para hacer microcréditos, ahora ya es posible que usuarios como nosotros podamos financiar a otros potenciales clientes y eso no se hace a través de bancos, sino a través de empresas de fintech que están especializadas en eso. Y muchas empresas de fintech van a llegar a poblaciones que en este momento no están bancarizadas a ofrecer esos servicios. Sí, de hecho la mayoría de estas empresas están enfocando en esa población que hoy en día no está bancarizada porque tienen unas necesidades diferentes a las que tienen los usuarios bancarizados. Pero es una oportunidad también para los bancos para que reconozcan las necesidades de esos usuarios y adapten los servicios que hoy en día están ofreciendo tanto para esos usuarios no bancarizados como para los usuarios que no lo están. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Y les recomiendo leer este estudio, La Nueva Relación Digital, una historia financiera y bancaria de iProspect México. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Gracias.